Hasta el 30 de abril tienen plazo los propietarios de vehículos con placas desde los números 000 al 333 para hacer la liquidación de sus impuestos. El director de rentas departamentales anunció que la logística está preparada en todos los municipios del Valle del Cauca para hacer el trámite. Tenemos dispuestos y estamos preparados para atender a todos los contribuyentes que soliciten la liquidación en los municipios del departamento y en Cali fundamentalmente. Para tal efecto hemos dispuesto en Cali diferentes sitios, en los almacenes de la 14 de Valle del Lili, de Cosmos, de Paso Ancho, de Sameco y de Calima. El funcionario anunció que una de las mayores facilidades es la liquidación a través de la página web de la Gobernación del Valle, pero este sistema solo funcionará para automóviles matriculados en Cali y Cartago. Allí aparece inmediatamente un osito, que es nuestra mascota, un oso, donde le dice liquide o consulte aquí el impuesto de vehículos automotores y el cursor lo va llevando, le va indicando qué es lo que debe hacer. Con el pago del impuesto automotor la Gobernación tiene la meta de percibir 45 mil millones de pesos, de los cuales ya ha captado 27 mil por parte de los contribuyentes. El dinero proveniente de este impuesto es invertido para apoyar entidades como Bellas Artes, el INCIVA y la Biblioteca Departamental.